Lo cierto es que se gasta mucho en mantener a los institutos electorales y a los partidos y estamos en tiempos de austeridad republicana. En el periodo neoliberal, para simular que había democracia, se crearon todos estos aparatos costosísimos y servían nada más de parapeto, como la Comisión de Derechos Humanos, que nunca vio nada sobre las violaciones graves de los derechos humanos, o el Instituto de la Transparencia, que nunca vio nada sobre la corrupción. Y significaron cargas económicas, gastos superfluos, aparatos para simular que se combatía la corrupción, de que se protegían los derechos humanos, de que había democracia.